¿Y por qué? Porque voy a explicar una cosa impresionante para ganar pastizar al mus, al póquet... ¿Cómo es tu nombre, perdona? José Ignacio. José Ignacio. A ti no te importa ayudarme, José Ignacio, para este juego, ¿no? Para esta explicación. Es como ganar. A ti te gustaría ganar... ¿Qué te digo? Yo no una gran cantidad, pero ponte tú mil o doscientos mil millones, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Mírale! ¡Qué carita! Entonces, ¿cómo se hace? Hay un método que es impresionante. Consiste en que en casa, en vuestra propia casa, y es de verdad, y se utiliza de verdad, ahora, aunque yo le cuento de medio de broma, pero es de verdad. En vuestra propia casa, el que quiere hacer la trampa, el que quiere ganar a los otros, lo que hace es que se prepara unas cuantas cartas que vayan en un orden tal, que al primer jugador le salga, pues, una buena jugada, al segundo una un poquito mejor, para que apuesten y suelten pastizara, ¿no? Y luego a ellos mismos, al que va luego a repartir y a dar, al tramposo, hay que prepararse una jugada superior a las anteriores, con lo cual estos empiezan a subir, uno empieza a subir, y cuando la mesa está en una cosa así, de billetillo, pues, saca, se saca la carta, oye, y da un tirrinín cuando ve que te va, ¿sabes? No te va. De verdad, sí, sí. Entonces, ahora decir, bueno, pero si esto tú lo estarás preguntando, a lo mejor te estabas preguntando, ¿no? ¿Te estabas preguntando? Pues fuera. Que no se viene uno a preguntarse nada. Bueno, sí, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, te estabas preguntando, digo, os estaréis preguntando, pero si lo hace en casa, ¿cómo va a venir con la baraja a decir que quiero jugar con esta baraja? Normalmente se mezcla y todo eso. Mirar la astucia del tauro. Se hace lo que se llama el cold deck. En inglés, cold quiere decir frío, y deck quiere decir paquete, baraja, o lo que sea. Yo no sé inglés, pero me lo ha dicho un amigo que es francés. Bueno, y entonces, la idea es la siguiente. Se tiene esto preparado, ordenado, en esa situación que he dicho. Ahora lo voy a hacer con dos paquetes de distinto color. Lógicamente, como hay que cambiar uno por otro, es muy idiota cambiarlo por uno del otro color, porque todos se enfadan y dicen, oye, ¿qué has hecho? Tiene que ser por uno del mismo color de dorso. Pero yo ahora para que se vea aquí. Este es el que está preparado. Se tiene en el bolsillo al lado de la cartera con el dinero, debajo, aquí. Ahora no voy a guardarlo en el bolsillo, pero para que todos lo veáis, lo dejo aquí. Está aquí guardado, en el bolsillo, nadie lo ve. Y este es el paquete que se está jugando con él, patatín, patatán, se está jugando, mezclando, en fin. Y en un momento determinado, cuando ya se ha mezclado y alguien ha cortado, en el momento que ya hay que ponerse a repartir, lo que se hace, hay que hacerlo muy deprisa. Ahora lo voy a hacer lentito y, oye, lo vais a ver, todos os vais a haber dado cuenta, ¿no? Pero luego veréis rápido. Se saca esto con cuidado y que vaya tapado. La cartera. Se pone aquí y se deja este paquete. Lo voy a hacer a cámara lenta, ¿eh? Se pone ahí y se deja este paquete. Se abre la cartera, como para decir el dinero, se saca el dinero. Ahora se cierra así y se lleva uno a este lado. Y queda el paquete que está... va a ganar. Hecho rápido, ahora lo vais a ver, no se nota absolutamente nada. Y gracias a esto, pues oye, yo me he comprado gracias a esto, pues el sombrero, el chaleco y variar de mis múltiples posesiones, la burra, la vaca, en fin, todo. Este es un método, un método. Hay otro método que es muy interesante también y luego lo vais a ver, es increíble, para cambiar el paquete. Se llama coal, porque coal en inglés, además de frío, quiere decir resfriado. Esto me lo dijo mi prima, que es alemana. Entonces me dijo, es resfriado. ¿Y qué quiere decir lo de resfriado? Pues se tiene la baraja preparada dentro del bolsillo con el pañuelo. Durante la partida, que dura dos, tres horas, de vez en cuando se saca un pañuelo para estornar. ¡Ah, sí! Se saca, ¿no? Y ya están acostumbrados a eso. Hay un momento que se saca el pañuelo, cuando ya se ha mezclado y he cortado y ya está todo aquí, se saca el pañuelo, pero atención, cubierto, cubriendo, perdón, la baraja. Conviene que se saque el pañuelo si lo hacéis en casa. Yo veo que tú estás tomando notas, te está gustando. Bueno, si lo haces, procura sacar el pañuelo en esta posición, porque si lo sacas en esta, te suelen pegar un tiro y te molesta. Es muy molesto, te pegar el tiro suele molestar bastante, ¿no? Entonces, tú lo sacas así. En el momento de venir con el pañuelo así, ¡achís! Lo voy a hacer a cámara lenta. El pañuelo, hay que pasarlo de aquí a aquí para cambiar la baraja, pero se darían cuenta los otros jugadores. Entonces lo que se hace es, como sin querer en el estornudo, ¡pum! Se empuja un vaso que se derrama un poquitito, medio se cae. Tú haces aire a cogerlo, ¡plá! Se cambia esto, ¡achís! Y se devuelve esto. Y queda el paquete ya que está ahí, el paquete frío. Por cierto, lo de coal quiere decir frío también. Y muchos dicen, y esto de verdad es histórico, lo cuento, parece en broma, pero es de verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cómo has dicho que te llamas? José Ignacio. José Ignacio. Igual que hace un momento. Sí. ¡Enhorabuena, chicos! Es de los que mantienen tú... Bueno, pues... Pues... Entonces digo que se llama también coal, porque además de resfriado, se llama coal frío, porque dicen que esto se inició en el Antiguo Oeste, este tipo de cambios con el pañuelo y el estornudo, y entonces lo que pasa es que en el Antiguo Oeste hacía mucho frío, el paquete que estaba en el bolsillo se quedaba congelado, se quedaba muy frío, y el otro, por estar entre las manos de los jugadores, quedaba más calentito. Cuando alguien lo cambiaba, los jugadores avesados notaban que el nuevo paquete estaba frío. Entonces decían, this is a cold day, que quiere decir, este es un paquete frío, sacaban una pistola y dejaban frío al que lo ha... ¿entiendes? Esta es... Lo último de frío me lo he inventado yo, pero el otro es histórico y real. Y esto de cambiar un paquete por otro, esto es lo mejor que se puede hacer. ¿No, Juan? Pero eso es una teoría errónea. ¿Es una teoría errónea? ¿El qué? Lo que acabas de decir. Ah, pues siéntate y demuéstralo. No digo que no, pero vamos, no. ¡Este carro! Una teoría errónea. Gracias, pero les voy a demostrar, les voy a demostrar una teoría errónea, porque un verdadero jugador de póker no necesita cambiar la baraja para darse una buena jugada a pesar de que la baraja, por si te mezclaba eso, no hace falta, ¿verdad? Puedes acercarte un segundito, por favor, no te importa. ¿Quieres mezclar, pero con la silla, por favor, oye, si no... ¿Quieres mezclar a conciencia, por favor? Mezclar, así, pero que te vean todos como mezclas, eso es. También estuvo en la universidad, Juan. ¿Cómo te llamas? Al calámico. ¡Hombre, Darío! Es el que mezcla así, porque hay otros que mezclan así. Cuando quieras, pues, terminar, ten en cuenta que el espectáculo ha de terminar esta noche. Entonces, pon la baraja muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos jugadores quieres que seamos? Tres, cuatro, para no ser muchos. Tres, cuatro jugadores. Cuatro jugadores, muy bien. Voy a repartir para darme un póker, por ejemplo, de reyes, un habiendo mezclado tú la baraja, para demostrar la teoría errónea de Juan. Atención, voy a mezclar, voy a repartir, ¿eh? Tres, cuatro jugadores. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Y la quinta, no sé para qué la reparto, pero la reparto me da igual, porque ya tenía aquí en mi jugada un maravilloso póker de reyes. Cuatro reyes. Con lo cual, te he demostrado cuatro reyes. Y esto, y esto sí es lo mejor que se puede hacer, Juan. Pues eso es una teoría errónea y una solemne majadería. ¿Por qué es una teoría errónea y una solemne majadería? Bueno, hombre, muy vale, porque tú no has estado cuando yo estaba explicando, don Pepe, que es que si el otro jugador no tiene buena jugada, pues no pone pastizara. Y por muy buena que tengas tú, pues no, gana, gana diez céntimos, que no es mucho. Eso es lo que iba a decir yo ahora, ¿eh? No, pero no es que iba a decir, es que hay que decirlo. Pero efectivamente, en esos casos, cuando quieres que otro jugador tenga una buena jugada, en esos casos sí hay que hacer un cambio de baraja, pero tiene que ser un cambio de baraja absolutamente invisible e indetectable. Bueno, pero cuando están mirando a la gente, un cambio invisible e indetectable suele ser imposible. Perdona, Juan, pero es una teoría errónea, una solemne majadería y una generalización urbi et orbi. Agárrate, si sabe latín, oye, síguete. Porque existe una persona en el mundo capaz de hacer ese cambio invisible e indetectable. O sea, mirando todo el mundo, un cambio invisible, ¿y dónde está esa persona? Esa persona está sentada aquí, a esta mesa. Bueno, sí, no lo quería decir, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero no eres tú esa persona, sino que soy yo esa persona. Ah, bueno. Y estoy dispuesto a demostrarlo aquí, delante de todos estos amigos. Tú vas a cambiar la baraja que él ha mezclado. Voy a cambiarla. Abundantemente, la vas a mezclar, aquí, a la lista. La voy a cambiar, la voy a cambiar. Vamos a ver si me dejas que haga un control, un controlcito. Voy a coger una carta, por ejemplo, el cuatro de corazones, el cuatro de corazones. Y voy a pedir a alguien, tengo por aquí, yo tendría que tener, si lo tengo, un rotulador, un rotulador. Aquí hay un rotulador, un rotulador. Entonces, ¿a ti no te importa cómo es el nombre? José Ignacio. ¡Siempre igual! José Ignacio, firma ahí, firma ahí, para que sea un... eso es. Ahí pone Pablo, está bien, es un detalle. Es un detalle, pero vamos. El cuatro de corazones va a ser mi control. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a colocar el cuatro de corazones firmado por... Tú no has firmado ningún cuatro de corazones antes en tu vida, supongo. No eres de los que van firmando, porque hay gente que va por ahí. Pero tú nada, bueno. Entonces, el cuatro de corazones lo vamos a perder en esta baraja, si te parece, Pepe. Lo perdemos en esta baraja, vamos a ver cómo. Así, así. ¿Se ve bien? Ahí, el cuatro de corazones. Lo perdemos ahí, ¿te parece bien? Entonces, ¿dónde está el cuatro de corazones? No sabemos el sitio, pero aquí perdido. Perdido, por ahí. Y entonces, ¿para qué está perdido? Para que si tú cambias la baraja, yo note que a esa baraja que tú cambias, le tiene que faltar el cuatro de corazones que estaba firmado y todo eso. Correcto. ¿Te parece bien o no? Sí, pero vamos a poner esto así un poquito. Sí. Y quieres quizás, pero yo sé que Juan es un tío... ¿Quieres hacer otro control de seguridad, Juan? Ah, sí, sí, sí. Otro control, por ejemplo, voy a hacer el control de la carta de arriba. Por ejemplo, el nueve de trébol. El nueve de trébol lo voy a dejar arriba y entonces notaré si tú cambias la baraja. Vamos a ver, Pepe Carlos intentará cambiar la baraja. Ojo, pero hay que hacer como que si estuviésemos en una partida real, o sea que tenemos que fingir la situación real, o sea, voy a hacer como que tengo aquí una cartera donde voy a sacar un dinero para apostarla. Tengo aquí un poquito al fondo del bolsillo. Tienes una cartera, ¿no? Permíteme que saque la cartera para apostar. Sí, sí, lo que quieras. Con mi cartera. Lo que quieras. Con mi cartera. Bueno, vamos a esperar que tengo... No, tengo otra cartera, Juan, un poquito así, es más que cartera chequera. Pues nada, cambia lo que quieras, que yo no te voy a molestar. ¡Aquí! Es que yo también me he motivado, Pepe. ¡Cambia, cambia! Y acabo de cambiar esa baraja, Juan. ¿La has cambiado ahora? Acabo de hacer. ¿Ahora mismo con ese gesto? Comprueba los controles. Arriba era el nueve de tréboles. Nueve de tréboles. Y está el dos de rombos. Pero además, fíjate que esta baraja te está diciendo clarísimamente que esta es otra baraja. ¿Está diciendo la baraja? Te está diciendo, mira, atención, si sabes leer, lo comprenderás enseguida, porque te dice clarito, clarito, que es otra, otra baraja. ¡Otra baraja! Yo tengo aquí un sofisticado sistema y en este estuche especial del interior de mi chaqueta está la baraja donde está esa carta control, esa carta firmada, que era el cuatro de corazones, con la firma de José Ignacio. Te propongo, te propongo, te propongo que juguemos, esta vamos a dejar ahí aparte un momentito, pero te propongo que nos juguemos una partida normal, una partida normal, para que todos los que estáis en casa podáis ver cómo es una partida normal, con pastizara. Luis, Manolo, ¿cómo era? José Ignacio. ¡José Ignacio! ¡Muy bien! ¿Te importa jugar con los otros? No. Vamos a jugar los tres y otra persona, un cuarto jugador, ¿sí? Jugamos con esta baraja. Venga, quédate. Venga, entonces con esta baraja, ¿eh? Pero pasta, por favor, pasta. Con pasta, sí, tú tienes pasta también, ¿sí? Yo voy, me ha pagado... Saca pasta, hombre, no, bueno, no importa, yo tengo pasta, y además si tú no tienes, pues tampoco importa nada Luis Enrique, porque, eh, no, José Ignacio, José Ignacio, porque tengo unos pagarés, pagaré al portador 10.000, 100.000, 350.000, en fin, unos cuantos pagarés, entonces si no te importa, fírmalos, pon tu firma de verdadera, esto es en juego, es en broma, ¿no? Entiéndeme, no, pero tú firma, y yo voy a poner pasta, y él va a firmar aquí, y entonces, firma, firma, pero es la real, ¿no? La auténtica, es la firma, y esto es el juego. Mientras, eh... Eh, sí. Mientras él firma, y mientras estos prolegómenos, no te importa, voy un momentito, que es que me ha pillado un poquito, voy... ¿Perdonáis un segundo? ¿Ah, que tiene que salir, sí? Sí, un segundito. Sí, muy bien, muy bien. Un segundito. No, ahí está ahí, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Tengo. Bueno, ha firmado todo, sí. Entonces, espera, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Te voy a proponer una cosa, te voy a proponer una cosa. Yo tengo aquí una baraja. Mira, ahí va, le vamos a... a Pepe, ahora, ¿eh? Yo tengo una baraja que, mira, cada cuarta carta es un rey. Cada cuarta carta ya está preparada, que sea un rey. Buenas jugadas, pero un rey, un rey, un rey, un rey. ¿Se ve? Uno, dos, tres, a ver. Así están, los cuatro reyes. Entonces, tú la tienes ahí guardada, tú la tienes ahí guardada. Que no la vea ahí, ahí, así. Manténla en la mano, en la mano, que no se note, que no se note. Y entonces, cuando venga Pepe, yo en un momento le hago que se caiga algo tal, y tú le cambias la baraja, repartes uno, dos, tres, cuatro, te va ganando los reyes, y lo que gane es que él tiene facilidad, vamos a medias. ¿Te parece bien? Cuidado que viene, disimula. Y entonces le dije a la chica, pero si a ti no te gusta, pues lo vengas y se puso a cantar. 50%, 50%, y le ponía a ganar. Hombre, Pepe, que no te había visto, perdona, sí. Os veo muy contentos, ¿no? Sí, estamos a ver, sí. 50%, 50%, vamos allá, que vamos a jugar, vamos a jugar. Espera un segundito, que... Bien, está, 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 está. Es que no entiendo, antes de salirte te he visto que has hecho no sé qué, ya no has vuelto. No, es que he dejado un pelo en la baraja para ver si al volver estaba y no me habíais cambiado la baraja. no tiene un pelo de tonto pero vamos no pensarás que nosotros 50% bueno, mezclamos mezcla, mezcla yo, te fías de mi no te importa que mezcle yo bueno, mezcla, nos da lo mismo 50%, 50% al agua venga, venga, ahí está y entonces tú vas a repartir perdón, Pepe, se ha caído 50%, 50% y no te cuides de hacer otra cosa lo que te pegue una puñalada te toca dar, perdona que no te había dado cuenta, sí, la primera allí la pregunta aquí a Pepe la tercera aquí, y la cuarta a ti una a ti, otra ahí, Pepe, por cierto, tus cartas y él mejor que no las toque, no las, no, retira la mano no es que no nos fiemos de ti pero es por él, porque es un desconfiado tremendo, ¿verdad? ya está, el resto déjalas mira a ver qué tal vas mira a ver qué tal vas Pepe, si quieres yo te enseño tus cartas yo te las enseño así tú las ves ¿te gusta bien? ¿sí? ¿vas bien? te voy a poner algo de seguridad para que no las toquetes porque se manchan y tal ¿qué tal vas? ¿bien? bien, y yo voy a ver oye, yo no voy mal voy a poner cinco, pongo esto, pongo esto Pepe bueno, lo veo lo ves y subo treinta mil, por ejemplo treinta mil no lo enseñes sube juega como quiera pero vamos, pon, pagaré cuatrocientas cincuenta cuatrocientas cincuenta qué tío, va tan loco bueno, yo el resto lo veo, lo veo y subo todo, todo todo, todo, todo 50% ¿cómo lo vamos a ver esta noche? bueno, vamos a ver las jugadas las jugadas este tiene, a ver, un momentito dos, tres, nada, nada una parejilla una parejilla, nada va mal a ver yo, déjame ver déjame ver oye, tres dieces tres dieces yo creo que he debido ganar ¿tú qué tienes? enséñalo, enséñalo ¿qué tienes? póker póker de reyes ¡ah, qué suerte, oye! qué suerte, oye pues ha ganado Pepe, qué mala suerte hemos tenido perdona, pero se lo ha llevado todo ¿cómo? no, pero en mi tierra ¿póker de reyes? sí, ya, pero es que en mi tierra yo no sé por qué pero el póker de ases siempre ha ganado al póker de reyes no sé no es mi tierra es así ahí, encima bueno, encima encima tiene otra gracias bueno, pues nada gracias por volver ahí a tu sitio un aplauso para él que ha colaborado que al fin y al cabo ya ha querido colaborar Pepe, Pepe bueno, Juanito como siempre a medias uno para ti uno para mí uno para ti uno para mí uno para ti uno para mí uno para ti otro para ti otro para ti un aplauso para ti un aplauso para ti